y hoy nos encontramos con alejandro y mauricio mejor conocidos como cali el dandy bueno bienvenido chicos estamos saludando desde la casa cómo están todos muy bien bueno cómo están cuéntame cómo van cómo llevan este confinamiento pues muy felices yo creo que ya estamos como como al final del confinamiento llevo un mes diciéndolo obviamente vienen muchos cambios y muchas cosas pero ya estamos sintiendo que la gente está saliendo a la calle que la gente va a la playa que la gente ya está más tranquila y no está como viendo noticias todo el día y eso es lo más importante ver ver noticias buenas y creo que a raíz de todo esto que empezó a pasar en febrero pues le metimos el acelerador porque queríamos sacar buenas noticias y queríamos sacar nueva música y es el caso de de colegio un disco en el que resaltamos y exaltamos yo creo que uno de los momentos más bonitos de la vida que es cuando uno escucha la música se enamora y está en el salón de clases por primera vez y es el caso de colegio que salió hace muy pocos días y ha tenido un recibimiento que nos ha dejado asombrados viendo tiktok y viendo instagram de como todo el mundo se lo ha tomado y porque hablas de colegio que es su segundo álbum porque han tenido muchísimo éxito pero realmente este es su segundo álbum quiero saber cuáles vuestras canciones favoritas de este álbum este es nuestro segundo álbum pero parece que fuera el primero para nosotros porque primero que todo hace mucho tiempo lanzamos 3am y segundo ese primer álbum que la 3am era como una compilación de muchas canciones este en cambio es un álbum desde cero todo el álbum tiene el concepto que lo cobija que es el tema de hacerle este homenaje a todos los sentimientos del colegio y de las historias mis canciones favoritas sin duda locura es el sencillo con el que salió un colegio colegio junto a la verdad estas dos son las mías favoritas tu nombre locura y colegio tu nombre durísimo tu nombre mike bahía es de las que es increíble parece muy egocéntrico pero yo lo pongo bastante y me lo digo toditos y más egocéntrico es que el álbum no tiene canción mala a ti también no tiene o sea vos una vez se está poniendo álbumes y le toca pasar canciones este no este lo puedes dejar completo y comentas de locura que comparten con junto a sebastián ya atrás de su último tema como surgió este tema esta es una canción que nace de querer poner una canción que escuchábamos mucho en el colegio que se llamaba la locura automática y coger un poquito del estribillo esa canción y usarlo en esta colombia fue una locura era una de las primeras canciones de reggaetón que tenía una letra como de balada como con yatra porque veníamos hablando desde hace rato que teníamos que hacer una canción junto otra vez desde desde por fin te encontré como que no la debíamos una canción desde cero juntos como con toda la con toda la energía cuando le contamos la idea de hacer una especie de homenaje a la locura automática le encantó porque a él le encanta esa canción lo raro fue que la terminamos ya durante el confinamiento entonces él terminó de grabar sus partes en el estudio de él en medellín el vídeo lo grabamos separados fue todo ese momento raro para para uno como artista de venir preparando un álbum tanto tiempo y de meterle tanta energía y tanto querido un álbum y que luego te digan que tienes que hacer el videoclip con el teléfono al final sentimos que el resultado fue buenísimo y que tiene mucho que ver precisamente con esa desinformalidad de grabar las cosas como salieran y poco despreocuparse por las por lo técnico y preocuparse más por el mensaje el recibimiento en gran parte ha sido así porque la gente se relaciona mucho con el vídeo precisamente por la crudeza que tiene y bueno quiero saber cuál es la locura máxima que habéis hecho alejandro y mauricio que se puede contar durante el colegio alejandro era bien loquito había unos en clase de arte teníamos unas líquidos para limpiar los los pinceles de trementina que es inflamable cóctel molotov y el man llenó un inodoro de trementina no 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 sí pero eso no se podía contar que eran ustedes que era alejandro nunca supieron por la entrevista no ustedes no yo estaba en clase estudiando tranquilos yo me sé la historia pero bueno mojate tú ahora y cuenta alguna locura de mauricio todas las historias de mauro son relacionadas con mujeres el man se volaba del colegio con la guitarra y si va a ser fechorías a dedicar canciones era el romántico en el más romántico era muy romántico pero quiero saber por qué cali el dandy porque este nombre nosotros veníamos de cali obviamente este crecimos en cali cuando cuando yo me gradué del colegio nos fuimos para bogotá ale todavía estaba en el colegio y le empezaron a decir cali porque sigue porque venía de la ciudad de cali no sabíamos que vamos a terminar viviendo en california nosotros desde chiquitos grabamos canciones como porque si nunca le dimos mucho pensamiento así queríamos ser artistas o no obviamente el sueño está ahí porque la música era todo para nosotros en ese momento pero no necesariamente queríamos ponernos un nombre y ser artistas y empezamos a sacar canciones y a ponerlas en internet en ese momento cali se la mandaba a sus amigos del colegio pero no tenía un nombre el dúo como tal y se empezaron a ver famosas y nos empezaron a llamar para shows y no teníamos nombre literal y empezó a pasar todo y no teníamos nombre y un día subió mi hermano al segundo piso de la casa con una lista de nombres y me dijo que teníamos que poner un nombre porque ya esto era muy serio subió con una lista de diferentes nombres y uno de ellos era cali del dandy no me acuerdo cuáles eran los otros pero sinceramente no lo pensamos mucho yo creo que si supiéramos lo serio que iba a ser ese momento que era que le íbamos a poner el nombre de nuestra empresa de toda la vida a lo mejor lo hubiéramos pensado más no que no nos guste cali del dandy nos gusta el nombre pero le hubiéramos puesto dandy y el cálculo probablemente te quiero y te quiero y por tu casa y quiero saber qué novedades traen porque me han cantado con grandes artistas aquí en españa por ejemplo con aitana y bueno con muchísimos más pero tiene algunas sorpresas o algo que nos puedan contar yo creo que desde desde el final del pasado año que estuvimos además en españa lanzando esta canción con aitana ha sido un año lleno de música y y obviamente sale colegio y sale locura que que es un álbum en el que llevamos trabajando y creo que desde que salió no hemos parado de trabajar y de grabar canciones más colaboraciones con muchos artistas que están por salir pronto y creo que ha sido un año muy musical y el que viene también que nos trae muchas sorpresas y muchísimas gracias por bueno por dejarnos entrar en un pedacito de su casa y por esta entrevista muchas gracias a ustedes escuchen colegio no se lo pierdan saludables besitos